hola qué tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv desarticulan red que traficaba haitianos al país arrestan a 15 personas incluyendo miembros del ejército la procuraduría especializada contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas conjuntamente con la fiscalía de montecristi puso en marcha la madrugada de este domingo la operación frontera mediante la cual desarticuló una supuesta red dedicada al tráfico de inmigrantes haitianos de acuerdo con la investigación realizada por el ministerio público los cabecillas y miembros de la red se dedicaban a financiar facilitar y transportar a migrantes a través de motocicletas y autobuses en complicidad con militares asignados para funciones en esa zona fronteriza del país quienes facilitaban la entrada y salida irregular de indocumentados de nacionalidad haitiana a cambio de obtener beneficios económicos en la operación desplegada en la zona fronteriza norte que comprende las provincias de montecristi y de jabón fueron arrestados edis rafael cordero villanueva y osiris rafael esteves fortuna quienes han sido identificados como cabecillas de esta red de tráfico de migrantes desde haití otros de los miembros de esta red que fueron arrestados son elvio josé castillo martínez hilario antonio gómez paul santo valerio contreras anelvis usaña guzmán jesús maría cerda acosta anelsi escarles cordero núñez y maría rafaela batista de cordero en la operación también fueron detenidos los miembros del ejército dominicano los tenientes josé dolores hernández meregildo y julio césar pujols montero los sargentos mayor rafael contreras y rafael sabala peña y el cabo sandro liranzo javier la titular de la procuraduría especializada contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas joanna bejarán puntualizó que el ministerio público ha actuado conforme con la directriz que ha impartido la procuradora general de la república miriam germán brito de combatir todas las manifestaciones de crimen organizado se pudo desmantelar esta organización criminal que operaba en la frontera norte especialmente en la provincia de montecristi desde donde lograron trasladar a cientos de inmigrantes haitianos e introducirlos a territorio dominicano debido a que su cabecilla reside en la zona y contaba con la complicidad de los miembros arrestados del ejército dominicano que en el desempeño de sus funciones se encontraban habilitados para resguardar y proteger la frontera de nuestro país quienes permitieron el tráfico ilícito de cientos de nacionales haitianos hacia territorio de la república dominicana indicó bejarán en los 16 allanamientos realizados se encontraron 24 inmigrantes entre ellos hombres mujeres embarazadas niños niñas y adolescentes quienes permanecían en los centros de acopio clandestinos utilizados por la estructura criminal para luego ser transportados por las diferentes rutas establecidas hacia diferentes provincias del país en las próximas horas el ministerio público solicitará medida de coerción en contra de los imputados en la oficina judicial de servicios de atención permanente de montecristi por violación al tipo penal de tráfico ilícito de migrantes previsto y sancionado en los artículos 2 y 7 literales b c d y e de la ley 137-03 sobre tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas los artículos 265 y 266 del código penal dominicano que tipifican como un delito la trata y tráfico de personas entre las evidencias ocupadas por los fiscales a los arrestados que integran la presente estructura criminal se destacan documentos vehículos motocicletas armas de fuego municiones cargadores para pistolas dinero en efectivo de diferentes denominaciones pesos y dólares celulares computadoras entre otros elementos de pruebas útiles y relevantes vinculados al tráfico ilícito de personas el órgano del sistema de justicia explicó que la desarticulación de la organización criminal fue posible por la ardua labor de inteligencia e investigación desarrollada en coordinación con los diferentes organismos bajo la dirección de la procuraduría especializada contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y la fiscalía de la fiscalía de montecristi conjuntamente con la división especial de crímenes transnacionales y el apoyo en la ejecución de la operación del departamento de investigación de tráfico ilícito de migrantes de la policía nacional y